Ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo ir organizando mis ideas, sacar fuerzas de donde no tengo para levantarme, ya no quiero sufrir más con esta tonta historia que me llena toda la memoria te almacenas en mis pensamientos y me pongo lento no, no quiero estar así, pensando siempre en ti soñando que apareces de repente y que me sacas de este infierno ya, me quiero ir a dormir, te tengo que olvidar para siempre como sea y donde sea ya, me quiero ir a soñar, volver a respirar hoy te saco de mi cuerpo para no volver ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo ir con este insomnio algo dominante esta cama es como un planeta sin sus habitantes ya no, ya no quiero sufrir más con esta tonta historia que me llena toda la imaginación, miски good no, ya no quiero ir a dormir Te tengo que olvidar, para siempre como sea y donde sea Te quiero ir a soñar, volver a respirar Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar Para no volverte a amar Ya te quiero ir a soñar, volver a respirar Hoy te saco de mi cama y de mi historia, de mi vida y de todas mis memorias Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar Aquí el engaño, si mañana tú te me apareces Se me olvida todo lo que he dicho No hay insomnio suficientemente fuerte para olvidarte